los días 22 y 23 de junio la corte suprema de justicia realizará una nueva jornada de rematriculación de abogados y demás auxiliares de justicia la actividad se desarrollará en las circunscripciones de paraguay y misiones el martes 22 la rematriculación se hará en la sede judicial de paraguay mientras el miércoles 23 en misiones el horario de atención será de 7 30 a 16 horas la jornada forma parte de un cronograma de trabajo que busca acercar el servicio de justicia a todos los profesionales del derecho de las localidades del territorio nacional el objetivo es brindar a abogados escribanos y peritos los nuevos carnets habilitados que incluyen el código q r